El jefe comunal expresó que es impresentable que por una negligencia y no por un tema político, esperando que sea así, el municipio pierda 43 millones de pesos para la seguridad que claman los vecinos y que de 260 millones de pesos el subsecretario había informado que había 43 millones más disponibles para Punta Arenas. Pero lo que no pudo permitir y no pudo dejar pasar, que por la falta de una firma de un convenio hayamos perdido 43 millones de pesos porque alguien no hizo bien la pega y eso es para mí inaceptable. ¿Quién es esa persona? La intendente subrogante. ¿El calde, esa plata es recuperable? Me comuniqué hoy con la subsecretaría y me indican que incluso el mismo subsecretario se comunicó con la intendente subrogante para ver qué es lo que pasa. Es más, yo me traje ese convenio que lo firmé allá, lo traje personalmente para poder apurarlo. Y lamentablemente, por razones que espero que me expliquen, no a mí, a todo Punta Arenas justamente, lamentablemente no llegó a tiempo y quedamos fuera de ese dinero. Fue un tema de tiempo, si se hubiera hecho bien la pega hubiéramos tenido ese dinero justamente para el beneficio de los vecinos de Punta Arenas. Es inaceptable. Precisó que al tener esta rebaja de recursos hubo que adecuar el plan de seguridad y que las prioridades son tres. Que se requiere autos municipales con funcionarios municipales recorriendo la ciudad colaborando con carabineros para tener una ciudad más segura. Luego está el tema relacionado con la iluminación, básicamente en el sector Coadonga. Y el tercero es tratar la situación de los autos abandonados, más de 1.200, que generan focos de insalubridad e inseguridad. El lunes se votará el plan de seguridad. El lunes se votará el plan de seguridad.